Hay una vasta, pero de verdad vasta cantidad de revisiones científicas e incluso hay casi un centenar de análisis clínicos que demuestran la eficacia y seguridad de las vacunas, diversos tipos de vacunas, porque el problema es que además no les ha quedado claro que no son nada más la de Pfizer y nada más la AstraZeneca, hay muchas ya vacunas que se han evaluado en distintos segmentos en diversos países donde se ha demostrado la eficacia y seguridad en pacientes reumáticos. Y hablando de eso, de hecho, pues la gran mayoría de pacientes que llegaron a experimentar un evento adverso, pues en realidad fue nada más dolor local, 30 al 50%. Algunos sugieren que les dio fatiga con más de 25% y solamente 1.04% llegó a presentar un evento adverso grave. Y en cuanto a la posibilidad de presentar una recaída, solo un 2 a 3% de pacientes llegaron a presentarla. En mi experiencia y lo que he vivido con mis pacientes en la clínica de excelencia en traumatología, de los más de 500 pacientes que actualmente tengo activos, solo son 300 los que, pues, he, digamos, tenido un control mucho más cauto de, pues, eso, el seguimiento a lo largo del tiempo con la vacunación. ¿Y qué crees? Pues todos han regresado precisamente porque yo les recomendé que sí se vacunaran y no presentaron ningún problema. En realidad, ahí, aislado, algo de dolorcito, algo de malestar, alguien que tuvo escalofríos, pero nada más. Y, pues, para que no te quedes con las ganas, además de que ya te estuve anunciando las citas bibliografías, te voy a presentar los datos que, por favor, tómate tu tiempo. Ponle pausa, vislumbre los datos, evalúa las gráficas. Pero lo más importante, ponte a leer. No es muy difícil, ¿eh? De hecho, no me tomó ni siquiera 1.5 segundos en encontrar toda esa información. Así que, pues, bueno, nada más evidencias que lo único que quieres es molestar, pero no relojas tampoco. En fin, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.